El cacao es la semilla que da olor y sabor a varias preparaciones identitarias del estado de Chiapas. En las escuelas de gastronomía, las y los docentes enseñan nuevas preparaciones con este fruto que se cultiva en el territorio chiapaneco. Los alumnos cuentan con diversas materias donde aprendan a manejar el cacao. Entre ellas empezamos con cocina mexicana y prehispánica, donde vemos la base, desde el chocolate de metate, los diversos alimentos y bebidas que llevan cacao, como por ejemplo en Chiapas el pozol, el tascalate, el finol con chocolate, el mole que también lleva chocolate y diversos otros platillos de toda la república en donde ellos pueden incluir el chocolate. El cacao es una semilla difícil de cosechar, por lo que es importante enseñar a estos estudiantes a respetar el producto y los debidos procesos que se necesitan para un buen resultado. Aquí tratamos de enseñarles desde la base, es decir, desde tostar el grano, seleccionarlo, tostarlo, molerlo y procesarlo para poder conservarlo adecuadamente. En materias posteriores también llevan una materia que se llama chocolatería y confitería, en donde ellos aprenden a manejar el chocolate de una manera más profesional, una manera gourmet. Esta es un poco para la parte de cocina, en cambio el otro sería un poquito más de repostería. Y finalmente también tenemos materias como cocina mexicana de vanguardia, en donde ellos pueden desarrollarse utilizando el chocolate en diversas preparaciones, tanto dulces, saladas, picantes. Y la idea es también que ellos aprendan a manejar un ingrediente básico para nuestra cocina mexicana. Alumnas y alumnos de gastronomía aprenden a elaborar diversas preparaciones gourmet con otros ingredientes con los que crean sabores nuevos e innovadores. Trabajamos con un poquito de chocolatería tradicional, pero con el giro de saborizar, porque tradicionalmente el chocolate de tablilla y el chocolate de metate que podemos conseguir en los mercados pues es solamente cacao, azúcar y canela y algún otro ingrediente añadido, como quizá almendras. Pero en el caso del día de hoy trabajamos con extractos y con infusiones y ralladuras, como por ejemplo de naranja, fresa, menta, que le brindan al producto un valor agregado, porque puede ser tanto chocolate para comer, o sea como dulce, como golosina, y también para poder trabajarlo como chocolate a la taza. En nuestro estado se cultiva cacao en el Soconusco, Pichucalco, Oztuacán, Juárez, Reforma, Mezcalapa, Pequpatán y en la selva de Acandona. México es centro de origen y diversificación de muchos productos, el cacao es uno de ellos. Entonces, Chiapas al ser cuna del cacao, es una de las regiones también que produce cacao, necesita profesionales que conozcan el producto y que sepan transformarlo. Sí, el cacao es una planta de origen tropical. En Chiapas particularmente tenemos cultivos en Pichucalco, en Pichucatán, en la parte del Soconusco también hay producción. Tabasco es uno de los principales productores, como el calco es la región donde se produce más cacao, también en México, y Oaxaca que también tiene algunas regiones productores de cacao, ¿no? Básicamente sería el sureste. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!